¿Cómo estáis equipo? Soy Rubén Girón, fundador de Dizzy Nails y hoy vamos a aprender a cómo hacer una francesa correctamente. En este caso voy a hacerla con esmalte semipermanente y yo, ¿qué hago siempre? Un pequeño truquito. Me cojo y me pongo en el dedo pulgar, me pongo, fijaros, una gotita de esmalte semipermanente para trabajarlo desde ahí. No hace falta que lo hagáis en el dedo pulgar. Podéis tener una piedrecita o algún utensilio donde colocarla y ponerlo en la mesa o en cualquier otro lado. A mí lo más cómodo es ponerlo directamente en el dedo pulgar porque me pilla muy a mano, nunca mejor dicho. Utilizo un pincel finito corto de los que son del Nail Art y que sea como de entre 5 y 7 milímetros de largo, que no sea más corto ni mucho más largo porque si no se trabajaría muchísimo peor desde mi punto de vista. ¿Qué hago? Remojo el pincel con el esmalte semipermanente blanco y fijaros, primero mido un lateral, el lateral hasta donde quiero que llegue la francesa. La francesa es cuanto más larga la uña, más pronunciado va a ser la sorpresa y cuanto más corta la uña menos pronunciada. En este caso, eso lo vais a ir aprendiendo con la práctica. Como veis, una vez que he medido en un lateral, mido en el otro lateral poniendo una raya de la misma manera para intentar que quede compensada esa sonrisa. Una vez que hemos hecho eso, fijaros, lo que vamos a hacer es sellar el borde porque con el blanco muchas veces lo que nos pasa es que se escurre, se escurre, se encoge. Entonces, para evitar que se encoja, primero sellamos. Luego ya simplemente, tranquilamente, vamos a ir bajando con mucho cuidado la sonrisa por este lateral y vamos a llevarla hacia el otro lateral. Igual, intentando mantener esa sonrisa. así como estáis viendo. Es importante que la sonrisa no parezca, no parezca la carretera de Valencia, ¿no? llena de curvas. Es importante que tenga armonía y sea homogéneo. ¿Qué hago yo siempre? Le doy la vuelta a la mano del cliente para terminar de retocarla y veis hasta donde tengo que girar esa curva de la sonrisa a la hora de subir. Y como veis, así es como queda una francesa correctamente. Tenéis que tener en cuenta que haya una francesa pronunciada, una sonrisa pronunciada. Sobre todo cuando la uña es larga. Muchas veces cometemos el error de hacer una uña larga con mucho blanco de sonrisa. Ahora, si vemos que se ve por debajo la uña natural, lo que tenemos que evitar es utilizar rosas traslúcidos. Entonces, intentar utilizar rosas opacos que cubran nuestra uña natural para que podamos cubrir perfectamente el dibujo de la francesa sin tener que verse por debajo la uña natural. Así que nada, este sería el acabado. Lo único que nos quedaría sería finalizar con top gel. Y nada, espero que os haya gustado muchísimo. Equipo, si es así, hacérmelo saber con un like para que yo siga subiendo contenido como este. Si queréis tener un trato más cercano conmigo podéis seguirme en mis redes sociales, en Facebook o en Instagram, desde aquí abajo, desde la caja de descripción. Y nada, que mi redactora jefa asiente con la cabeza detrás de la cámara. Y nada, que os quiero muchísimo, equipo, que ya sabéis, suscribiros al canal para que seamos una familia muchísimo más grande. Nos vamos a seguir viendo en los tutoriales, los mejores tutoriales de uñas acrílicas, de gel, de poligel y del mundo del nail art. Y nada, que nos vemos en el próximo capítulo. Capítulo muy bien.